Y con el corazón valiente Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Y sé que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después de hacerte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después de hacerte ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Sé que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después de hacerte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después de hacerte Y desde la bajura guanacasteca Vigil y la nueva Sétima Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después de hacerte Perderte, perderte, cariño